¡Hola chicas! Hoy os quería enseñar cómo bordar este precioso colgante. Lo primero, he dibujado el patrón sobre órganza de seda y voy a bordar, en el primer paso voy a bordar con Crochet de Luneville, voy a aplicar rocallas. Voy a utilizar este hilo, Filagand, pero podéis utilizar otro hilo, podéis utilizar también una aguja normal. Yo lo voy a hacer con el Crochet de Luneville y utilizo estas rocallas, se llaman como también canutillos cortos. Están puestos en un hilo, se venden así, los podéis comprar en Etsy. En este vídeo os voy a enseñar cómo aplicar rocallas. Los voy a aplicar por aquí, todos estos circulitos, por fuera y por dentro, son los tres. Voy a grabar tres o cuatro tutoriales sobre este colgante para enseñar todo el proceso y este tutorial os dejo aquí en Youtube para todos. Pero el resto de tutoriales vais a tener disponible sólo para suscriptores de mi Patreon. Podéis entrar, aquí os dejo el link y podéis entrar para ver qué podéis aprovechar ahí, porque hay un montón de materiales adicionales para suscriptores en Patreon. Bueno, estoy pasando el hilo, pasando rocallas, desde el hilo donde están puestos, por la bobina con hilo con que voy a bordar. Con cuidado lo paso y voy a empezar. Como siempre en el primer paso sujeto mi hilo para tenerlo bien puesto aquí y con varias, dos o tres puntadas en el mismo sitio, lo sujeto y ahora voy a pasar las rocallas y aplicarlos con el crochet de Luneville, una por una, una puntada, una rocalla. Aquí tenéis que medir la distancia bien para no tenerlas demasiado separados y aquí acerco a este, donde voy a tener el cristal, este espacio, hago unas puntadas vacías y luego otra vez empiezo con rocallas donde tengo que aplicarlos. Y repito lo mismo con cada espacio donde voy a poner el cristal. Siempre hago unas puntadas vacías y luego continuo con rocallas. Chicas, como siempre os quería recomendar a visitar mi cuenta en Patreon y para ver qué podéis disfrutar ahí. Los materiales adicionales que están disponibles sólo para suscriptores y podéis disfrutar todo esto con tan sólo 5 euros al mes con la suscripción para mis patrones. Y bueno, como siempre también, si os haya gustado este vídeo, por favor que me dejáis un like. Esto me motivó mucho a trabajar y subir más tutoriales para vosotros. Y también os recomiendo suscribirse a mi canal para recibir notificaciones, pinchar la campanita para recibir notificaciones siempre cuando subo un nuevo tutorial. Bueno, aquí estoy acercando otra vez al principio y ¿qué voy a hacer? Voy a pasar también varias puntadas vacías. Aquí estoy aplicando última rocalla. unas puntadas vacías y voy a pasar por el segundo círculo. Y aquí repito todo igual. Unas puntadas vacías, sin rocallas y sigo bordando con rocallas en estos espacios donde los tengo diseñados para poner. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para continuar os veo en Patreon y vamos a continuar. Os voy a enseñar cómo voy a seguir bordando este colgante. Estoy recortando el brillo, luego lo voy a sujetar también. Y ahora os voy a enseñar cómo me ha quedado así. Bueno, espero que os haya gustado este video y nos vemos en Patreon. No os olvidéis dejarme un like y nos vemos en los próximos tutoriales. ¡Chao!